El Boutiquito Design Hostel dispone de restaurante, sala de juegos y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y se encuentra a 350 metros de la Plaza Abraham Lincoln, a 450 metros del centro de arte Vitegui y a 1,5 kilómetros de la Plaza Foch. La calle Isabela Católica está a solo 500 metros y alberga una amplia variedad de restaurantes y bares. Las habitaciones cuentan con zona de estar con chimenea, el baño es privado e incluye bañera o ducha. Algunas habitaciones tienen vistas al jardín. La Plaza Carolina está a solo 1,2 kilómetros, mientras que el teleférico y el panecillo están a 20 minutos en coche. El Boutiquito Design Hostel dispone de recepción 24 horas, biblioteca, jardín, salón compartido con televisión, consigna de equipaje, ordenador portátil y servicio gratuito de impresión. Tanto en el establecimiento, como en los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como ping pong barbos. El servicio de lavandería y el servicio de enlace con el aeropuerto comportan un suplemento. El albergue se encuentra a 3 kilómetros del Centro Histórico, a 3,2 kilómetros del Parque Elegido y a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a hoteles en tv.com